Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien, 19 de enero del 2022 y ya es momento de hablar de este documento, de esta consulta que pues nos pide como tal el sindicato participar debido a que todos somos la base, ¿no? La base sindical. Esta sería la quinta consulta nacional para integrar el pliego nacional de demandas 2023, donde yo recomiendo mi punto de vista o mi recomendación es sí pedir que en esta ocasión el incremento salarial, al menos el año 2023, sea de mínimo el 10 por ciento. Y esto considerando que al menos en 2022 tuvimos un cierre de con una inflación de 7.82 por ciento. Esta parte de la más alta, bueno, sabemos que estamos en un tema de pandemia. Sin embargo, pues si los docentes queremos realmente que el salario nos rinda el salario como docentes, pues sí se tendría que pedir un incremento por encima de la tasa de inflación, porque las cosas suben de precio y creo que ustedes lo saben, ¿no? Dice aquí, en tanto en los servicios, el incremento de los precios promedio a nivel nacional fue de 5.19 al cierre del 2022. Si los precios suben, obviamente lo que gana cualquier persona, no solamente un docente, le rinde menos si el incremento a su salario no es proporcional. Entonces mínimo eso se debería de pedir. Yo sé que hay algunos compañeros que van a escribirme aquí abajo. Mejor agradece que tienes trabajo y es que no tiene que ser solamente eso. Tengo que tener un trabajo y este trabajo tiene que ser bien pagado, tal cual. O sea, no hay otra situación y muchos de nosotros buscamos una segunda entrada de ingresos debido a que con el salario de lo que te apasiona, de lo que te gusta, que es ser docente, no te alcanza. Entonces mínimo esto debemos de hacérselo saber al sindicato para que trate, digo, yo sé que es un tema de negociación, pero para que trate de que el presidente sí nos incremente el salario, en especial por todo lo que ha dicho. Ahora, otra cosa. Si el sindicato está tan vendido con el gobierno, pues mínimo que gestione un buen salario a los maestros o a todos los trabajadores del tema educativo. Bien, ¿dónde vas a checar la consulta o bueno, esta convocatoria? Está en la página del CENTE. Dice aquí, estimados trabajadores de la educación, participar en la construcción del Pliego Nacional de Demandas 2023 es muy fácil. Solo sigue los siguientes pasos. Primero, ingresa a la página del sindicato, que ya estás aquí, dice aquí. Ubica tu sección sindical y el formato que te corresponde. Contesta las preguntas de los apartados. Envía tus respuestas para recibir el acuse de participación. Aquí están todas las secciones sindicales que ustedes pueden encontrar para que revisen la propia. Antes de revisar las preguntas, veamos rápidamente la convocatoria. Consulta nacional para integrar el Pliego Nacional de Demandas 2023. La democracia participativa es una constante en la vida de nuestra organización sindical. Desde nuestra fundación abrimos el debate en búsqueda de fórmulas de representación y propuestas efectivas de solución a los problemas y aspiraciones de las y los trabajadores de la educación. Eso es completamente falso, pero las cosas han cambiado en los últimos años. Poquito, pero han cambiado. Nuestro origen democrático se consolida en la acción cotidiana con la voz y el voto de todas y todos los que participamos en las decisiones del CENTE. Somos plurales y abrimos los espacios de participación a todos aquellos que aportan ideas y argumentos en defensa de la educación pública y los derechos laborales, salariales, profesionales y sociales de los agremiados. Y a mí me bloquean porque pregunto en mi sección sindical. Con fundamento en el artículo 10 del Estatuto, en el que se establece el objeto social y fines del CENTE, que resumimos en la defensa de la educación pública como un derecho de las y los mexicanos, así como la reivindicación de los derechos laborales, salariales, profesionales y sociales de los agremiados, con base en la titularidad y la representación legítima y legal de los trabajadores de la educación, convocamos a la quinta consulta nacional para la integración del pliego nacional de demandas 2023, que nuestro sindicato presentará como cada año al presidente de la república por conducto de la titular de la Secretaría de Educación Pública. Por lo anterior, se emite la siguiente convocatoria a todos los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a participar en la quinta consulta. Bases. El objetivo, conocer las demandas y necesidades de los agremiados al CENTE en materia de salario, condiciones laborales, prestaciones económicas, profesionales y sociales para integrar el pliego nacional de demandas. Lugar y fecha. La consulta se realiza en cada una de las secciones sindicales en el periodo comprendido del 16 al 24 de enero. O sea, estamos a unos días de que se cierre, es poco el tiempo que se habilita. Los participantes podrán participar todos los agremiados al CENTE en términos de los artículos 2 y 11 del Estatuto. Los participantes deberán proporcionar la nomenclatura de la delegación o centro de trabajo al que pertenecen. Nuestros compañeros pensionados y jubilados recibirán el comunicado que explica el incremento diferenciado de su pensión de acuerdo al establecido a la ley del Issste al momento de su jubilación. Cuarta. De las modalidades de participación. Puede ser virtual a través de este formulario que podemos llenar en línea o presencial en los lugares que se dará a conocer en la sección sindical a la que pertenece. Quinta. De la difusión y desarrollo de la consulta, la responsabilidad de difundir esta convocatoria e implementar la consulta entre los agremiados al CENTE es de la Comisión Nacional Organizadora. Bueno, hasta este momento, al menos en mi sección sindical, por parte de la Comisión Nacional Organizadora, de los secretarios generales o de los presidentes de la comisión, a mí no me habían informado. ¿Yo cómo me enteré? Por medio de redes sociales. O sea, esa es la diferencia. Y ni siquiera fue que realmente sacaran un video que dieran información, ¿no? De pronto, de secciones sindicales de otros estados o personas que pertenecen al sindicato en ciertas secciones de otros estados, por ahí me enteré. Porque yo no me enteré por parte de mi sección sindical, que eso es un aspecto importante y que se les ha reclamado al sindicato. Que al menos los que se encuentran en ciertas secciones, pues no están. Sería interesante, así como actualmente en el caso de la presidencia, pedir la revocación del mandato, ¿no? Pedir que si no están cumpliendo en la sección a la que nosotros pertenecemos, hacer una consulta con la base. Sería interesante porque, al menos en la mía, no informan. Déjenme aquí abajo si en sus estados ya les informaron, ya les habían compartido esta información, o es la primera vez que se van enterando, o lo vieron en redes sociales por medio de otros compañeros. Sería interesante saber. Bien, bueno, aquí dice quién nos tendrían que informar. Ok. También hay un comunicado que subieron justo el día de hoy, 19 de enero, donde el CENTE saca un pronunciamiento. Dice, el CENTE afirma su respaldo al gobierno humanista, democrático, progresista y nacionalista encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le manifestamos nuestro reconocimiento por el esfuerzo de su gobierno para resolver las demandas de los trabajadores de la educación y dignificar sus condiciones salariales, profesionales, laborales y de seguridad social. El compromiso irrenunciable por el pueblo de México de entregar nuestro máximo esfuerzo profesional para alcanzar una educación pública de excelencia, equitativa e inclusiva. Nuestra confianza en la promesa de renovar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y revisar las condiciones para reformar la Ley del Issste, con el objetivo de que los trabajadores al servicio del Estado tengamos acceso a una pensión digna. La necesidad de corregir el funcionamiento de la UCCAM para acabar con injusticias y prácticas que vulneran los derechos laborales y frenan el desarrollo profesional de los docentes. Entonces, asimismo, expresamos nuestra más firme solidaridad con las compañeras y compañeros trabajadores de la educación de la sección 20 del CENTE en Nayarit. Respaldamos su lucha sindical, legal y política por la defensa de sus derechos, de la unidad y la autonomía sindicales, porque en Nayarit hay un tema importante donde, tengo entendido, ya no pagan cuotas sindicales. Está interesante analizar lo que está pasando en Nayarit. Este Consejo Nacional refirma su total respaldo al Comité Ejecutivo Nacional y al Secretario General del CENTE. Ya, ya llevas mucho tiempo al maestro Alfonso C.P. Salas, a quien reconoce por su liderazgo y capacidad de gestión. En fin, este es uno de los comunicados o pronunciamientos que saca justo el día de hoy el sindicato. Vámonos a la consulta. Voy a entrar a mi sección sindical. En el caso propio es de la sección 10. Aquí vamos a ponerle a funciones docentes de educación básica. Viene lo de la quinta consulta. Dice, compañeras y compañeros, honrar la representación que nos ha confiado. Nos compromete a generar procesos democráticos para escuchar tus necesidades y darles fuerza en el Pliego Nacional de Demandas 2023 que en el ejercicio de la responsabilidad estatutaria y de la titularidad de la representación legítima y legal de los derechos de los trabajadores de la educación el Comité Ejecutivo Nacional plantea a la titular de la SEDA. En el PND se precisan nuestras demandas de incremento al salario y a las prestaciones. Reafirmamos de ser necesario algunos derechos laborales, profesionales y sociales y avanzamos en la conquista de otros. Bueno, aquí está el Pliego Nacional de Demandas. Primero seleccionamos la sección sindical, la entidad federativa, el municipio. Supongo que tiene que ser el municipio donde uno trabaja porque yo no vivo en la Ciudad de México. Bueno, ahí están. Y delegación sindical o centro de trabajo al que perteneces, ya sea por la delegación o el centro de trabajo si es que no te sabes el número de la delegación. Yo la verdad no me lo sé. Voy a colocar mi centro de trabajo. El nivel educativo en el que elaboramos, bueno, secundaria. Y contraseña de acceso. La contraseña que previamente te proporcionó tu sección, a mí no me han proporcionado ninguna contraseña. Pero bueno, como aquí somos, soy docente e investigamos y usamos la lógica, la contraseña va a ser casi la misma para todos con la siguiente modificación. Vamos a escribir primero el número 23. Vamos a escribir PN, eso va a ser en minúsculas, PNDS, 23 PNDS y después la sección sindical en la que perteneces. Debes de tener, por lo que tengo entendido, dos dígitos. O sea, por ejemplo, si perteneces a la sección sindical 9, tiene que ser 09. Si es la 1, es 01. En este caso, como yo soy la 10, le coloco el número 10 y le ponemos iniciar consulta. Un dato que nadie te da, maestro, maestro, te lo da aquí, soy docente. Recuerda, sale aquí, ya te lo puse, es 23 PNDS y dos dígitos que van a ser tu sección sindical, que regularmente aparece aquí arriba, ¿no? Si son de la sección 1, 2, 3, 4 y nada más les permite un dígito, ustedes me dicen aquí en los comentarios. Yo ahorita, bueno, porque soy de la 10, ya coloqué. Reviso de todas maneras al final, les digo si se puede colocando un solo dígito o dos. Bien, salario y prestaciones, incremento al salario. En términos porcentuales, ¿qué incremento le gustaría recibir? Como les mencioné, yo creo que el 10% mínimo para tener un real incremento al salario. ¿Tiene algún problema de pago? No, yo no tengo ninguno. ¿A cuáles prestaciones se les debe destinar mayor incremento? Escribe las tres prestaciones que deben tener mayor incremento. Como te compartí hace un año, en caso de que no lo recuerdes, hay una imagen, aquí te muestro también que compartí justo hace un año una imagen donde vienen las prestaciones que tenemos. Aguinaldo, Compensación Nacional Única, Prima Vacacional, Gratificación Magisterial, Gratificación Anual, APAES, Útiles Escolares, Organización Escolar. O sea, ya hay una lista de prestaciones que tenemos y que podemos colocar. Bueno, en este caso, hace un año, si ustedes recuerdan, yo puse Aguinaldo, Material Didáctico y Quinquenios. Creo que en esta ocasión voy a colocar Aguinaldo. No, primero Quinquenios. Número 1, Quinquenios. Número 2, ahora sí, lo que tenga que ver con el Aguinaldo. Y vamos a colocar aquí Prima Vacacional. Estos van a ser mis tres, Quinquenios, Aguinaldo y Prima Vacacional. ¿Tienes problemas de pago de alguna prestación o estímulo? La respuesta es no. Derechos Laborales. Dice, ¿cuáles derechos laborales consideras que debemos reafirmar? Yo aquí voy a colocar la capacitación. La capacitación y la superación porque realmente no ha existido una capacitación real para el magisterio ni por parte del sindicato. Y el segundo derecho que debemos reafirmar es el tema de los días económicos. Ha sido un elemento que en algunos estados sí lo pagan, en otros estados no lo pagan, por ejemplo. O que algunos tienen más días económicos que otros. Sería interesante hasta incrementar y exigir que hay días, hay algunos estados que no les permiten ni en viernes ni en lunes pedir días económicos cuando tendría que estar abierto a cualquier día de la semana. ¿Estamos de acuerdo? No importando si vienes de puente, no importando si vienes de fin de semana o si vienes de vacaciones. Creo que eso sería interesante reafirmar. Bien, listo. Dice, ¿cuáles derechos laborales debemos demandar que se incorporen a nuestras condiciones de trabajo? Esto lo hemos mencionado muchas veces, deben ser horas pagadas de la descarga administrativa que se hace en casa, hecha en casa. Creo que ese es un tema que es importante porque muchos de ustedes hacen planeaciones sábados y domingos y eso no se te paga o hacen revisión de cuadernos en casa. Algunos, no todos. Podremos agregar otro que sería la capacitación en horario laboral, pero yo sé que nunca va a suceder. ¿Tienes algún problema laboral? Yo la verdad no tengo ninguno. ¿Derechos profesionales? ¿Cuáles derechos profesionales debemos demandar que se incorporen a nuestras condiciones de trabajo? Yo aquí podría decir que el primer derecho profesional, no sé si lo permitan, pero sería un derecho a doble plaza. O sea, porque actualmente puedes participar a una doble plaza, pero no en el mismo nivel. No sé si eso podría considerarse un derecho profesional. Yo lo voy a dejar ahí y este año sabático. Eso puse hace un año. Entonces lo voy a repetir año sabático para que se quede en ese aspecto. Datos demográficos. La información proporcionada en esta sección solamente es para fines estadísticos. Bueno, soy un masculino de entre 26 a 35 años. Ya sé que me veo más grande, pero no se lo digan a nadie. Vamos a poner el correo. Soy docente arroba gmail punto com y enviamos la encuesta. Y eso sería todo maestras y maestros. No se llevan más de 10, 15 minutos. Yo creo que menos entre 10 y 15 minutos en enviar la encuesta. Yo los invito a que participen. Pues al final es cierto. El sindicato lo componemos todos. Aunque no estemos tan metidos y de pronto el sindicato nos cierre la puerta, también es una obligación por parte del docente informarse de que su sindicato, en qué le puede apoyar, porque al final es su trabajo. Nosotros les pagamos, nos quitan parte de nuestro salario, que ya hablaremos después de ese elemento. Y tenemos que estar también observando el cómo se lleva a cabo este proceso y el cómo se acercan con las autoridades, en este caso con el presidente. Y exigirles también que o presionar también el sindicato para que presione a las autoridades. Antes de retirarme una pequeña actualización, más o menos se tardó la página en cargar a que me saliera esto. Gracias por tu participación. Más de media hora. O sea, yo dejé la página así que estaba cargando la ruedita que ustedes lo vieron y tardó casi media hora en que se habilitara. De hecho, tuve que volver a abrir la página del sindicato por si le sirve el tip, en caso de que se tarde mucho. Volví a abrir la página del sindicato en otra pestaña y ya cuando la terminé de abrir, ya me habilitó esta parte. Sale un tip si se tarda mucho, maestros y maestros, porque si me tardé 10, 15 en llenarla, pero media hora en esperar a que me saliera esta pantalla de que ya había recibido la información. Solamente lo manejo, lo digo como queja y para que a ustedes no les llegue a pasar. Y vamos a revisar si en el caso de la sección 1, acepta un dígito o dos dígitos. Vamos a poner el 1 nada más. Vamos a poner iniciar consulta. Ok, me aceptó el 1. No puse un segundo dígito. Vamos a colocar a ver si hubiera sido 0, 1. Me pone contraseña incorrecta. Entonces, en el caso de las primeras nueve secciones, no es de dos dígitos, es solamente un dígito. En el tema de la contraseña. Recuerden, es 23 PNDS y la sección que aquí marca. En este caso marca sección 1. Entonces, nada más debí colocar el, sin el 0, 1, sin nada más colocar el 1. Y ya me deja avanzar para contestar la encuesta. Ok, eso nada más como información general. Ahí está la información. Les dejo aquí en la descripción la liga para que ustedes entren directamente a la página del CENTE y seleccionen su sesión sindical. Díganme ustedes aquí abajo qué opinan. ¿Participarían o no participarían? Si, no, por qué. Déjenlo en los comentarios. Cuídense mucho. Dejen su pulgar arriba. Compartan la información. Suscríbanse a este bonito canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. Bye.